Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del T-T-Tigre 13, puro jalitos, estamos en la pulga de Oakland, saluditos mi amorcito, mi pequeña traviesa, te extraño mucho mamacita, no sabes cuánto te extraño, pero cada día te amo mucho más, saluditos mi rosa y hermosa, cuídese mucho. Que aquí está mi corazón y mi mente siempre, gracias por ser la mujer más maravillosa de este planeta, te amo y te amaré por siempre. Aguas, un pelito así el T-T-Tigre 13, cómo se mirará con ese peinado. Ahí está, pues, saluditos para todos ustedes, para todos los que nos siguen en la página, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Dejen ver, a ver si puedo mandar un saludo ahorita de volada, ya que estamos aquí ustedes, mientras que ustedes ven yo hablo, ¿sale? Estamos, ahí estamos, pues, vamos a mandar un saludo muy rápido hasta aquí, para todos los que ven nuestro video siempre. Ustedes van viendo, yo voy hablando, como siempre. Saluditos muy especiales para I.M. Amazín, hasta Houston, Texas, a la familia Vázquez, saluditos y gracias por ver este video siempre. Sí, Israel Miranda, saluditos, gracias. El Shark, gracias, saluditos para ti. No, no, no se confunda, se llama Jalos o T-Tigre en Jalisco, pero le dicen Jalos, lo más rápido. Saluditos, Shark. Pablo Limón, saluditos, Pedro Limón. Saluditos, gracias por ver siempre en nuestros videos. Pedro, Pedro Limón, saluditos, gracias. Y ustedes vean, ¿eh? Víctor Fernández. Guasón, saluditos y gracias por ver nuestro video siempre. Esta es la pulga de Oakland. Miren. Saluditos Jairo Ramírez. Gracias por ver nuestro video siempre. Saluditos Hugo Alberto Gutiérrez. Mario Ramírez, a la prima, saluditos prima. Ojalá que ya está agarrando vuelo allá para Rosarito. Ya está visitando a mi pequeña traviesa porque la quiere ver, la quiere ver mucho allá. La quiere ver, a ver si un día de estos ya va. Saluditos Tigre de Jalisco. Gracias, 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 José González. Gracias por ver siempre los videos del Tigre 13. Gracias Hugo Gutiérrez también. A Ramón Gutiérrez, saluditos, gracias. Nos que andamos. José Luis Quesada Reynoso, saluditos. Y a nuestro amigo José Reynoso, gracias por todo. Por el otro día que, pues ayer, ayer que nos anduvo. Nos anduvo paseando allá por San Francisco. Ahí está, andamos aquí con el Rulas Jalos. Su esposa, Aracelio Renelas. Ahí está. Y su hija, Alexa. Las otras dos se fueron con Rafa. Hasta donde se fueron lejos. Ahí va a ser un paro de Rulas. No se me dio el micrófono. Saluditos Alfonso Ramírez. José González, gracias por ver nuestro video siempre. Saluditos desde Oakland, California. Desde La Pulga, aquí andamos con Rulas Jalos. Yo, 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 yo voy hablando. Con lentes, sin lentes. Con lentes. Es que no veo, tengo que ver los mensajes. Los saludos. Saluditos Ramón Gutiérrez. Pensé que nos hablaban nosotros. Saluditos Rubén Padilla, gracias por ver el video siempre. Ya me sacó un poquito de Rulas, dice. Saluditos Rubén Padilla, Héctor Padilla. Y Héctor Santillán, Raúl Santillán. Gracias por ver siempre nuestros videos. Saluditos Tavo Padilla. Gracias, gracias por ver nuestros videos. Tavo Padilla. José Julián Plasencia. Saluditos, gracias. Teótimo Ramírez. Saluditos y gracias por ver nuestro video. Ricardo Gómez. Rosa María. Ricardo Gómez. Nacho J. Flores. Saluditos para ustedes. Lorenzo Gómez. Nacho J. Flores, ya dije. Sonia Vallejo. Sonia Vallejo. Sonia Vallejo. Hasta Carlos Santillán, Jalisco. Saluditos, amigo. Ojalá que estés bien. Fabi, mami. Saluditos, gracias. Oscar Plasencia. Fili Garza. Ernesto Gutiérrez. Oscar Rodríguez. Eh, ¿cómo estamos, camarada? Aquí en los Máciles. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Vine a conocerlo. Ah, ¿sí me conoció? Sí, cómo no. Ah, pues, ¿de dónde eres? De Guadalajara. Ahí estamos, salidos para Guadalajara. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Saluditos para Carlos, que ya nos conoció aquí en... Aquí andamos de pura casualidad en local California. Mira, qué cosas del destino da. No, pues, me dio gusto saludarte. Gracias por ver nuestro video siempre. Por dar un like. Gracias, ya. Mande. Ahí está escrito. Ahí está, pues, saluditos. Y gracias, eh. Puro Galitos. Ahí está, ya dijo. Gracias. Ya nos conocieron aquí, miren, en Oakland. ¿Cómo? Quiere decir que ya nos vamos conociendo poco a poco. Mira, de pura fregadera que aquí me encontró. Dijo Tigre 13. Y ya lo grabamos, ya quedó aquí. Gracias, gracias a él. Que miren nuestros videos siempre. Ahí está, seguimos, seguimos grabando. Aquí nos encontramos un amigo que ve nuestros videos de puro Guadalajara. Gracias, gracias por verlos. De verdad que nos da gusto, nos da gusto saludar a las personas. Y que nos conozcan, háblenos, háblenos como él nos habló. Ya ve, ya salió en mis videos aquí. Saluditos, Ana Reynoso. Erick González. Alfonso Maya. Gracias por ver nuestro video siempre. Jesse de Luna. Gracias, gracias. Juan Cuevas. Ahí está el Rula, mira. Manda saludos a quién, a los Sigala. A Chente. A Jaime, a Adrián, a Jorge. A todos allá en Superclin. Ahí está para todos. Para Álvaro, el del Salmón también. También a Álvaro. Saluditos, Álvaro. Estamos ahí. Desde Oplan, que acá anda el Tigre. Acá andamos perdidos. Se salió de la jaula ahora el Tigre. Me dejó salir mi peque. Se le escapó a la peque. Me dejó venir, me dejó venir. Gracias a ella que me dejó venir. Si no, no vengo. Saluditos también a... Dejen veo. Francisco Vera. Saluditos, gracias. Marco Montez. Te dan un saludo rápido. O sea, porque lo corre el video bien rápido. Fernando Schwack. Gracias. El lechero de zapatos rotos. José Álvarez. Noé Sánchez. Nuestro amigo. Para Chava. El Junior Triste. Allá por Kirby, Texas. Saluditos, mi Chava. Ra, 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 criminal. Así dice él. Son las palabras de él. Ya estamos copiando mucho de todos, ¿eh? Saluditos para Alfonso. Para Alfonso y su familia. Saluditos para el morrito de las pilas. Que diario dice, pilas, pilas, raza. Los invitamos a todos para que escuchen la cotorrina. La radio que te consiente. Saluditos a mi amigo, el MM. Ojalá que vean mis videos. Para que vean los saludos que le mandamos. Saluditos a Ricardo Gómez. Estamos mandando saludos rápidos, ¿eh? Unos rápidos. Ahí se me falta alguien, pues ya me disculpan. Es que voy caminando y viendo. Saluditos, Omar, Alcalá, Loza. Israel Miranda. Ustedes vean y yo hablo, ¿sale? Aunque es difícil a veces. Como ven, no hay mucha gente. Enrique López. Saluditos, saluditos. Paralisa. Gracias, gracias por estar siempre al pendiente de nuestro video. Saludazos. Desde Oakland, California. Ramón Sandoval. Saluditos, Raúl Santillán. Javier Gómez. Javier Camino. Gracias, gracias. José Isaías, Mejía, Medina. Saluditos para el Gordolobo, también, que anda de vacaciones. Acá por Fresno, parece que anda por acá. Saluditos para él y para su hermana. Y para toda su familia, para su esposa, sus hijos. Saluditos, amigo. Raúl Pizano. Rubén Márquez. ¿Dónde está Rulas? Ya se me perdió. Acá va. Rufina Ramírez, también. Gracias por ver nuestro video siempre. Gracias. Agradecido con usted y con su esposo, Héctor. Héctor Santillán. Aquí vamos caminando y viendo, caminando y viendo los mensajes. Pero no crean, está trabajoso para ver. Tienen que ponerle paso ahorita. No, pues aquí seguimos. Seguimos en la pulga, en la pulga de Oakland, Juan San José. Un camarada va a mandar un saludo para Guanajuato. Ahí le va. Saludos a Guanajuato desde aquí, desde Oakland, California. ¿De parte de quién? De Ángel Bello. Ángel Bello. Ahí está, saluditos para ti. Gracias, gracias. Y suscríbete a mi página, El Tigre 13 de Jalos. Ahí lo buscas. No tiene cierre. Le das like, comentas. También comentas. Aquí te vimos en la pulga de Oakland. Saluditos y gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Cuídate mucho. Ahí estábamos, saluditos a todos, a todos los que ven nuestro video. Siempre agradecidos con cada uno de ustedes. Ahora acá andamos perdidos. Andamos en la pulga de Oakland. Con el Rulazalos. También suscríbanse a su página. Él hace videos de pesca. Y anda hablando acá en inglés. A ver Alexa, di, 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 tigre 13 en inglés. Vámonos. Correle. Dice que le da pena. Ya ves, digo que el otro le dije y digo que iba a decir. Y ahora ya no quiere. Vámonos para acá. Nomás que luego se llena el, luego corre el, este, ¿cómo se llama? El video rápido. A ver si voy a grabar uno en vivo yo creo ahorita. Sale. A ver si se, si se ve bien me dicen. Si no, pues no. Ah, pues este video lo voy a subir hasta el rato mañana. Ahí estamos pues, saluditos. Pídense mucho. Ti, ti, tigre 13. Puro Jalitos. Tigre, así no es como se despide. ¿Dónde está Rulaz? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? Ese soy. ¿Sí? ¿Es él? Eso estoy. Ah, pero tú ya es el Face, ¿verdad? Sí. Espérame.